La probabilidad es aquella parte de las matemáticas donde vamos a estudiar sucesos, cosas que tienen posibilidad de que ocurran cosas diferentes. Un ejemplo clásico es el tirar un dado. Como sabéis los dados tienen 6 caras y cuando yo lanzo un dado pues puede salir, si las caras están numeradas, pues cualquiera de los números que hay en el dado. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Yo antes de tirar el dado no sé qué número va a salir. Ahora, si sé cuál de todos ellos puede salir, porque si yo digo, si voy a tirar el dado puede salir un 7, pues ya sé que no. No, eso no puede ocurrir, porque no está dentro de las cosas posibles que pueden ocurrir. Entonces, la probabilidad, por lo tanto, es la parte de las matemáticas que estudia sucesos en el que a consecuencia de él no se sabe el resultado que va a salir y estudiamos los distintos resultados que pueden salir. Bien, teniendo en cuenta esto y lo que he hablado de los números de los dados, pues nos tenemos, podemos decir, por lo tanto, ya que al tirar un dado puede ocurrir, es probable, la probabilidad, la posibilidad, luego vamos a ver la diferencia, de que salga un 1, 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Bien, cada cosa que ocurre se le llama suceso. ¿Qué es un suceso? Es algo que ocurre al realizar una acción. Si yo digo, la acción de tirar el dado, ¿cuáles son los sucesos que pueden ocurrir? Que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 y que salga 6. Y entonces ya puedo hablar de sucesos posibles. ¿Qué es un suceso? Sucesos posibles. ¿Qué es un suceso posible? Pues el que puede salir. Un sucesos posibles. ¿Qué es un suceso imposible? El que no puede ocurrir. ¿Qué es un suceso imposible? El que no puede ocurrir. No puede salir 7, ni 8, ni 9, ni 10. ¿El que salga 0? También es imposible. ¿Qué salga 527? También es imposible. Todos los sucesos imposibles son los que no pueden ocurrir. Y el suceso seguro es el que siempre ocurre. Por ejemplo, yo digo, al lanzar el dado, que salga un número menor de 7. Pues eso es seguro. Seguro que al tirar el dado, se cumple. Segurísimo. Lo que siempre se cumple. ¿Cómo se llama a todo esto cuando yo hago algo que no se sabe lo que va a ocurrir? Eso se llama aleatoriedad. Por lo tanto, un suceso aleatorio es un suceso que puede ocurrir. Que no se sabe el resultado. ¿Al lanzar una moneda que salga cara o cruz? Suceso aleatorio. ¿Al sacar una carta de una baraja que la carta que yo saque sea de copas? Pues eso es aleatorio. Porque puede ser copas o espadas o bastos. Que al sacar de un bombo en el que hay metidas 100 bolas, sacar el número 27. Pues es un suceso aleatorio porque puede ocurrir cualquiera de las cosas. Que yo tengo una bolsa, en una bolsa tengo metidos... Yo tengo aquí una bolsa. En la que tengo metidas una bola roja. Una bola verde. Y una bola azul. Y yo, con los ojos cerrados, voy a sacar una bola. Y entonces yo digo... Yo tengo que decir un enunciado. Para comprobar si es posible o no es posible. Digo... Que salga una bola blanca. Imposible. Es un suceso imposible. Que salga una bola coloreada. Es un suceso seguro. Porque todas las bolas están coloreadas. Que salga una bola roja. Posible. Que salga una bola verde. Posible. Que salga una bola verde. Estos sucesos posibles son aleatorios. Porque puede salir uno u otro. Y yo, si la vuelvo a meter y vuelvo a sacar otra. Pues estoy así todo el día sacando bolas. Pues lo más probable es que vayan saliendo de diferentes colores. Bien. Y entonces eso nos viene a... Esto nos viene a... Nos sirve para explicar... Qué es la probabilidad de que ocurra algo. Entonces, la probabilidad de que ocurra un suceso... La probabilidad de un suceso... Es... El número de veces... ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Dividido... Entre el número de veces posible. Ejemplificándolo. Eh... ¿Cuál es la probabilidad de que salga una bola roja? Probabilidad de roja. Pues cuál será. ¿Cuántas bolas rojas hay? Una. ¿Cuántas y en total? Tres. Tres. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar un tercio? ¿Cuál es la probabilidad de que salga verde? Tres. 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 ¿Cuál es la probabilidad de que salga una bola roja? Ahora, en este caso, la probabilidad de la roja será... ¿Cuántas rojas hay? 3. ¿Cuántas bolas hay en total? 5. Evidentemente, todos nos damos cuenta de que ahora es más probable que salga roja que antes. Tengo más posibilidades. Mientras que antes era 1 de 3, ahora es 3 de 5. Este número es mayor que este. Luego aumenta la probabilidad. Al aumentar el número de veces que puede ocurrir con respecto al número de veces posible, pues es lo que hace que vaya aumentando la probabilidad. Esto también se suele decir que la probabilidad de que ocurra algo es el... los sucesos... a ver, probabilidad de que ocurra algo es... casos favorables... dividido entre casos posibles. Se puede decir también así. De las dos formas... me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Casos favorables en el caso este de la bola roja? 3. ¿Casos posibles? 5. Pues así es como se halla la probabilidad de que ocurra algo. Si yo tengo muchos elementos, pues la probabilidad es más pequeña. Si tengo pocos elementos, pues la probabilidad es mayor. Si yo tengo... juego la lotería y si yo compro un número de la lotería y hay 80.000 números posibles que pueden salir, pues la probabilidad de que tengo de ganar es 1 partido por 80.000. Si yo compro tres números diferentes, pues será 3 partido por 80.000. Y así sucesivamente. ¿Por qué a veces se dan junto? Pues porque, mirad, cuando los casos se van repitiendo muchos, pues ¿cómo tomo yo nota de los datos? Mediante la estadística. Resulta que yo cojo un dado y lo voy a lanzar mil veces. Y voy a ir apuntando cada vez el número que sale. Pues, ¿cómo hago yo todo eso? Pues mediante la estadística. Por eso se da junto muchas veces estadística de probabilidad. Si yo voy observando, si tiro una única vez el dado, pues puede salir cualquiera de los seis números. Si yo lo tiro mil veces, va a ir cambiando. Una vez sale un número, otra vez otro. Pero vamos observando que cuanto más veces tire el dado, si los dados no están trucados, pues lo que va ocurriendo es que cuanto más veces tire, me voy dando cuenta de que los seis números salen más o menos parecidos. Si tiro pocas veces es más difícil que haya números parecidos, pero si tiro muchísimas veces, pues es más fácil que ocurra algo parecido. Por eso la estadística es más útil cuando se refiere a mucha cantidad de datos. Cuanto más cantidad de datos se tome la estadística, tiene más significación, sirve, tiene más sentido la estadística. Hallar la estadística de las edades que hay en una de las edades que tienen los de una casa, pues no tiene mucho sentido. Tiene sentido saber, hacer una estadística de la edad de los niños de un colegio o de los niños que viven en un barrio. ¿Para qué? Pues para saber si es un barrio en el que vive gente mayor o en el que se repite mucho. Al hacer la estadística y ver la moda y la media de edad en un barrio, pues podemos comprobar, por ejemplo, si un barrio es más joven o si un barrio es de gente más mayor, etc. Todo eso es la utilidad de la estadística. Pero si yo aplico la estadística, la ley de la estadística, los conocimientos de la estadística a muy pocos datos, pues eso no me sirve para nada. Me sirve más, tiene más sentido, tiene más valor cuando se aplica a cantidad de datos muy importantes.